Es brásco, Isabel, yo soy mazón Es brásco, Isabel, yo soy mazón Es brásco, Isabel, scóme en pen y foto Cuando te chicas tu foto Para beber suyos bien Es brásco, Isabel, yo soy mazón Es brásco, Isabel, yo soy mazón Es brásco, Isabel, scóme en pen y foto Cuando te chicas tu foto Para beber suyos bien Hola, Isabel, Isabel Hola, Isabel, hola, Isabel Es brásco, Isabel, yo soy mazón Es brásco, Isabel, yo soy mazón Es brásco, Isabel, scóme en pen y foto Es brásco, Isabel, yo soy mazón 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 Para vivir solar me Para vivir solar me Para vivir solar me ¡Gracias!